En el 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó la fecha del 5 de noviembre como el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, como una forma de reconocer la importancia de estar preparados, así como de contar con sistema de alerta que protejan la vida de las personas y prevengan los daños causados por los tsunamis. El tsunami es una sucesión de olas gigantescas causadas por alguna perturbación bajo el agua. Normalmente se produce por un terremoto en el fondo del océano, aunque también pueden ser provocados por derrumbes en la costa, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierras submarinas o incluso el impacto de un meteoro en el mar. La creación de este día es una idea original de Japón, que debido a su repetida y amarga experiencia a lo largo de los años, ha acumulado gran experiencia en áreas tales como la alerta temprana de tsunamis, la acción pública y reconstruir mejor después de un desastre para reducir los impactos futuros. En los últimos 100 años se han registrado 58 tsunamis que han acabado con la vida de más de 260.000 personas, superando a cualquier otro desastre natural. El mayor número de muertes se registró en el tsunami de 2004 en el Océano Índico que afectó a 14 países. En este sentido, el Instituto Geofísico, INOCAR y la Secretaría de Gestión de Riesgos de nuestro país, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, desarrollaron entre el 2013 y 2016 el proyecto de mejoramiento de la capacidad de monitoreo de terremotos y tsunamis para la alerta temprana de este desastre natural, con el mejoramiento de las capacidades para la detección de sismos tsunamigénicos. Es por ello que este día podemos informarnos y concienciar a la población y a las instituciones oficiales a tomar medidas ante este y otros desastres naturales. Para Marca TV, Joana Medina.